La bolchona, nadie te puede igualar Bravo, la bolchona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gusta Y la gente le gusta Para que la vida Y la chona se mueve Arriba que la toque Ella baila de todo Nunca tiene suerte Y dos grandes rodillas Contame la historia de otra famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona